suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de pedri y en concreto de la entrevista que dio ayer a un famoso streamer español pedri no está pasando por buenos momentos vamos a escucharlo bueno cómo te encuentras todo bien no son los mejores momentos pasa un año complicado pero tú por ejemplo pedri en el tema de los entrenamientos de la preparación ahora que has estado padeciendo también tantas lesiones como como las gestionado a ver es complicado pasado tiempos difíciles a ver al fin y al cabo cuando estás lesionado es una putada porque tu día a día pasa de ser con el grupo estar solo en un fisio en el gimnasio haciendo un entrenamiento solo pasa como estar un poco olvidado por así y es complicado sobre todo mentalmente la gente habla mucho siempre la prensa salen cosas de que sale fiesta de cosas así y es mentira o sea sentido que ni me gusta la fiesta ni nada de eso y bueno son cosas que te duelen mentalmente es complicado llevar todo esto pero pero bueno siempre me encanta entrenar un tío que gracias a dios le encanta levantarse por la mañana ir a entrenar y bueno lo que estaría por mi vida a ser todos los días y bueno lo único que quiero es jugar al fin y al cabo he tenido las lesiones pero pero lo que no me permiten es jugar y lo que ha molestado pedir algo que has visto en la prensa estas semanas o estos meses de relación a tu lesión y muchas cosas sobre todo tu amigo y era el romero sí sí nada no me molestó pero bueno dijo una cosa que me lo pasaron y dijo como que yo tenía miedo de jugar de darle con la derecha y bueno son cosas que mentira yo nunca le he dicho a xavi que tenía miedo de darle con la derecha yo cuando entro al campo él dijo como que tienes miedo de pegarle de golpear con la derecha no lo había visto y me lo pasaron y es mentira yo nunca le he dicho a xavi además tengo la suerte cuando entro al campo como que me olvido como si no o sea tú no recuerdas las lesiones que has tenido anteriormente no ni pienso nada ya tampoco a lo mejor estoy en porque es verdad que a veces se dice no que hay jugadores que han tenido lesiones fuertes que van al campo y como que recuerdan vuelven con miedo pero a ti esto es una cosa que no te que no te ha pasado y la verdad tengo la suerte de cuando entro al campo no me acuerdo a veces no me acuerdo ni de la jugada acaba el partido pero pero crees pedri que te afectó te acuerdas esa temporada donde jugaste 60 70 80 partidos que fue una locura con tanta prórroga crees que ahí tuviste mucho desgaste o que no tiene absolutamente nada que ver si a ver es verdad que fue una temporada larguísima son 73 partidos y jugaste 73 seguí de manera consecutiva y y bueno es verdad que puede afectar pero pero claro era una mi primera temporada también tenía muchas ganas de comerme el mundo y bueno es verdad que cuando ya tienes la primera lesión todo el mundo dice que es normal que te tengas más probabilidad de recaer y bueno es un proceso que estoy seguro de que va a pasar también en casa he cambiado cosas de mi vida para mejorar sobre todo físico y y mentalmente y bueno creo que espero que preguntan en el chat pedri boca o river es una pregunta complicada pedri esta yo te diría que tengas un poquito de cuidado con esta pregunta yo 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 respondí en su día sin problema yo dije boca sin ningún tipo de problema hace años pero la verdad me he visto creo un boca river en mi vida solo uno y ganó boca así que me quedo con boca pues ahí está chicos de river por favor en el chat que hay mucho argentino que no se enfaden gente por favor no no se enfadéis pregunta uno en el chat por ejemplo pedri bueno pues como hemos escuchado pedri no está pasando por buenos momentos y es lógico el chaval pues no levanta cabeza con las lesiones sabéis cuánto tiempo lleva pedri de baja si contamos todo el tiempo de las lesiones que ha tenido desde desde su llegada al barcelona un año un año de baja lleva pedri en el barcelona 12 meses sin jugar la verdad es que la situación de pedri con las lesiones es muy grave es gravísima el jugador no encuentra la solución y el club tampoco están probando de todo jugador y club y todavía no han dado con la solución y es que no hay fecha de vuelta para pedri no conocemos la fecha de vuelta de pedri ni él tampoco lo ha confirmado la entrevista de ayer dijo que no sabe cuándo va a volver no lo sabe está prácticamente descartado para el próximo partido contra las palmas y para la supercopa de españa de arabia saudi y a ver a ver si llega para la champions league a ver si llega para la champions league en enero y la verdad es que es un tema muy complicado es un gran el barça tiene un grave problema con pedri el jugador está perdiendo su valor ya ha pedido 10 millones de euros de subador según transfer market su valor anterior es de 100 millones y ahora son 90 millones y va a seguir bajando va a seguir bajando el valor del jugador y el club va a seguir perdiendo pierde el jugador y pierde el club y cuál es la solución que el barça sigue aguantando que el jugador pierda su valor y él sigue sin jugar lesionándose cada dos por tres esta va a ser la solución en mi opinión pues esta no es la solución esta no es la solución porque es que estoy viendo algunos culés que dicen que hay que aguantar con pedri así hasta cuándo vamos a aguantar con pedri así un año más dos años más y el jugador perdiendo su valor ni el club disfruta del jugador ni el jugador disfruta jugando en el barça es que no levanta cabeza no es capaz de aguantar seis partidos seguidos pedri y lleva así casi dos años dos años sin poder aguantar ni seis partidos seguidos y el problema de hoy el problema mejor dicho del fútbol de hoy moderno es un fútbol muy físico y el barça no tiene un equipo físico y necesita gente con mucho físico cosa que pedri no tiene pedri no es un jugador con mucho físico tiene talento mucho talento técnico pero físico poco eso que significa que a lo mejor el barça no necesita el perfil de un jugador como pedri y hay que decirlo así sin miedo el interés del club tiene que estar por encima de todo el interés del barça tiene que estar por encima de todo y de todos y hay que decirlo sin miedo a lo mejor un equipo que puede beneficiar a pedri es un equipo físico por ejemplo como el chelsea que no depende de que corra pedri en el campo que dependa más de su talento pero que no le hace falta que pedri corra en el campo porque yo estoy seguro que como está la plantilla del barça es que pedri va a volver y como va a estar obligado a correr se va a lesionar porque es un jugador endeble no es un jugador físico físicamente es débil y hay que decirlo así yo creo que lo mejor y la solución va a ser venderlo o sea la venta de pedri en el próximo verano va a beneficiar al club y al jugador tiene muchas ofertas el PSG Luis Enrique está loco por él por tenerlo en el PSG y está dispuesto a pagar hasta 100 millones han ofrecido 100 millones por pedri en la Premier también tiene mucho mercado y el Barça pues es que no va a tener otra solución más que venderlo yo por ejemplo prefiero vender antes a pedri que a Ronald Darabujo es que no hace falta ni pensarlo porque el valor del jugador va a seguir bajando y el Barça va a salir perdiendo y tenemos que mirar el interés del Barça por encima de todo el interés del escudo tiene que estar por encima de todo y de todos así que en mi humilde opinión esta va a ser la solución y seguramente el club va a tomar la decisión de venderlo en verano es más fuentes cercanas al club lo confirman o sea que el Barça seguramente va a poner a pedri de mercado el próximo verano va a ser la única solución para el jugador para el bien del jugador va a estar mejor le va a venir bien cambiar de aire su estilo de juego con la dependencia de su físico y tal y el Barça también le va a venir bien va a ingresar dinero va a evitar que el valor de un jugador baje y todos vamos a salir ganando si es que no tengo ninguna duda y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora de Xavi en el Barcelona fuentes cercanas al club aseguran que Legarense está pensando seriamente en cambiar el sistema de juego del Barça sobre todo con la llegada de Vito Roque Xavi probará en los próximos partidos con el esquema 3-5-2 con Lewandowski y Vito Roque en punta la misma fuente afirma que Xavi piensa que Vito Roque puede asociarse bien en el ataque con Robert Lewandowski y que el joven delantero brasileño pueda aprender de la gran experiencia que tiene el delantero polaco a mí la verdad es que me parece bien al menos probar este nuevo esquema es más con el 3-5-2 no solamente vamos a poder disfrutar de Robert Lewandowski y Vito Roque en el ataque sino también el centro del campo va a estar más protegido y también con más físico lo cual va a beneficiar al Barcelona en el tema defensivo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos